Continuamos, el comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol tuvo reunión y volvió a abordar el tema de Gustavo Alfaro aunque reiteró que no existe propuesta alguna para una eventual salida incluso el técnico y sus asistentes siguen con la observación de los futbolistas del medio local lo que se adelantaron los federativos es que la cláusula para una eventual salida es menor a los 600 mil dólares el técnico tiene contrato con la FUE de Fútbol hasta el 2026 el primero de agosto lo que tiene es una condición diferente pero si fuese el caso podríamos sentarnos a negociar hoy con cualquier federación o cualquier agente pues otra vez, son cosas que pasan en el fútbol porque nos vamos a cerrar a una posibilidad de algo que es factible yo creo que tenemos que ver y entender qué es lo que pasa en el mundo del fútbol y estas son cosas que pueden pasar en el mundo del fútbol no nos podemos cerrar a decir, no, esto no nos va a pasar a nosotros nunca no nos va a pasar a decir, no, esto no nos va a pasar a nosotros